Y ahorita yo les convido Ahí están los chicos No, la tarjeta no se vio porque Se quedó dormido Buenas noches, soy la mamá de Valentino Quiero saber quién conche su madre Ha hecho tomar de tal manera a mi hijo ¿Está despierto? Descansa ¿Cómo lo obligan al pobre Kravice? Lo hemos dicho que se quede Al baño mujer Yo ya estoy ya cuando Ana está a punto de vomitar Puta madre Gente, ¿quién ha sido? Ahora sí pueden usar el audio ese de Quiero saber quién carajo ha hecho tomar de tal manera a mi hijo ¿Quién conchazo madre ha hecho de tomar de tal manera a mi hijo? Ahora sí permitido, gente